Dejen ahí los mensajes en el chat, a quien están apoyando, quien creen que gane Está todo descontrolado ¿Qué onda Deku? No vale, estamos de la cabeza, Roque Descontrolado, acá te llevo la gente de QI Dándole una muy buena bienvenida, como corresponde Y vemos acá, Marraqueta y Blackbast, que Marraqueta arranca Marraqueta arranca Marraqueta arranca con sus amas Es difícil de bloquear ese Zamasu Es bastante difícil y bueno, Marraqueta lo sabe Por eso mismo está castigando Y ahora Blackbast, logra entrar con ese Gokulu Me gusta el timbre de Blackbast, ha sido bien sólido Caio, ¿qué? No le importó nada, entró y mata No, mira Activa el SPAX, si me imaginas Change Cuidado que viene, eh Ah, Caio obtiene una No, le va a tirar el SPAX, le va a tirar el SPAX Le va a tirar el SPAX Eliminándole inmediatamente el primer personaje, eh Ah, el Comandante Grab de pico Es difícil de ver, eh No, 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 no Ahí está con todo ese bote ¡Ay! El Dragon Rats Con eso va a matar a Piccolo Va a ir quedando netamente Broly No Le va a faltar barra Le va a faltar barra Una entrada más Y lo va a terminar eliminando Fue bastante bien barraqueta ¡Ay! La patada cortando todo Le puse inmediatamente entre medio Nada de cosas ¡Ay! ¡Hagamos Luis! ¡Ah! A ver Broly GoTanks Dragon Rats muy bien techeado Bueno, bastante bien ambos players Bastante bien ¿Quién quiere que te diga? Están jugando con todo Y bueno Específicamente Marrago Que anda pero prendidísimo Debe el test de Zamasu Sale del 3 Va por todo ¡No! ¡Level 3 también! ¡Raul level 3! A ver si entra o no sé ¡No! No entró ¡Le grabo Rush! ¡Le tiró la buena lenta! ¡Aca sí! ¡Level 1! ¡Ah no! ¡Level 3! ¡Level 3! ¡No le importó nada! ¡No! ¡No le importó nada! ¡No! ¡No le importó nada! muerto para leer el 1 de existencia de pico la demás si bien utilizado el piso tono además para confirmar y que al tiro me parece excelente va quedando voló netamente de marra que está y al tiro a la esquina ah por confirmar inmediatamente con dragonratch se salió super rápido marraqueta en el wave de la esquina que pasó ahí fue como un topo ahí deslizándose salió al tiro bueno eso se puede hacer cuando te saltas por arriba y con una techa medio extraña por salir de la esquina es rabio hacer si es que sale como con un dash en el wave capi medio extraño ah el mancha y me parece que oh no alcanzara confirmar es que entrar al eliminar oh oh no 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 yo creo que tirara un rach y se equivoco si 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 roll input seguro bueno igual está peleado porque una entrada de gogulu puede significar la muerte si confirma 5 barras con level 5 uy 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 Ojo con eso El 2H podría haber venido ahí Los killas locos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 Ergen! Eso es... Hay que tener cuidado ahí Queda positivo Y Marraqueta que confirma Ahí está Calloquen muerto No, qué buena forma de cerrar la partida Por parte de Marraqueta 1-0, ¿no? Sí, 1-0 Efectivamente Dale Rey al tira Porque estos chicos son bien rápido ¡Dios mío! Confirmó súper bien Marraqueta Súper bien Impresionante, la verdad Vamos a la segunda partida Presión en contra de Zamasu 1-0 ya a la esquina Black Bass Ojo que tenemos 2 Gugulu Tanto de Marraqueta Como el de Black Bass Sí, así es Oye, la presión ¿Y cómo defiende? Reflex después al cambio Super Dutch Termina ganándole al killas Va con el remolino No entra Casi confirma eso Uy, hay que alcanzar Tirar ahí el salto Nuevamente Garcancel Killas de Piccolo Y se aleja por mientras Entra Gugulu El 2-M No, esto va a oler Oh, lamentable Fake Super Dutch O Lake Super Dutch En este caso No, no va a matar Va a dejar bastante abajo Nomás Mira, como le pego un hit extra ahí Claro, claro Sí Es bien pesadito Gugulu Tiene harta herramienta Y me gusta como personaje Sí Ay Se YM No confirma Ay, eso sí Asistencia de Goten Claro Lo trampo con la dona La patada nuevamente Mira vos Como lo confirma Cayendo el primer personaje De Black Bass No confirma lamentablemente Asistencia de Broly Que viene atrás Cambio de lado Con el Con la patada X Haciendo un buen uso Esta Y confirmando inmediatamente Tiene tres barras No va a matar Pero si ese tiene Una asistencia A matar El Graf Ay, Broly Mira vos Uy, Dios mío Nada más confirmando Con asistencia Si no me quedo Con el Graf Lite Confirma inmediatamente Con asistencia Se carga encima de Broly Bloqueándose los Kiglas No esperaba confirmar Con esos Kiglas Son bien rápidos Los de Gugulu A mí me gusta Muchísimo Responde bien A ese Teleport Ay Se trató de acercar Lamentablemente Son Ignora Hits Solamente Kiglas Y Kamehamehas Broly Recibiendo castigo Tiene seis barras Además Black Bass Sparking Blast Level 1 Ya Level 1 No va a matar Aunque no 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 sé No, no, no Quedan comas Pero Van a ser Un hit Ahí va Tiene un ref Tiro Y ahí está Marraqueta con la segunda partida 2 a 0 para Marraqueta Impresionante muchachos Una cosa que no creo Desmonte No va a matar Desmonte No, desmontada Oh no 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 las amas de marraqueta siendo castigado uy para el turno de lagbas al parecer bajando en este momento a marraqueta es fix support dash por el otro lado y confirma el tiro bien trago culo ay dios arriba asistencia de picora mira como hace level 3 confirma bien piccolo marragota se lo veían a la esquina la actuación de año tiene 4 barras va por el level 3 canton al traco trae piccolo cross up que bien lo estaba jugando casi termina entrando esto vamos a salir con los fuertes activa la espada marraqueta activa la espada marraqueta activa la espada marraqueta también ninguno de los dos quiere perder ningun pj bueno ninguno de los dos quiere perder ningun pj en estos momentos bueno blackbas está con dos juegos así que sabe que si pierde podría perder irse al user bracket a la final del user bracket de hecho específicamente no 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 m no 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 Uy Confirmo Level 3 Lo halla en la esquina Empieza la presión A ver si mata A ver si lo confirme Si, tiene dos barras No se si alcanse No, no le da el daño Si no hubiese tirado El doble orge El mataba Pero igual de todas formas Termina eliminándolo Está bueno ese setup en la esquina del teleport Independiente de esto Se deja positivo Para los que no saben Es bastante lo frame de positivo que te deja Uy Piccolo, piccolo, piccolo Deshaciéndose los kits de piccolo Y ahí está Ahí ha entrado barraqueta Estoy volviendo loco Hermano Cambio de lado Vamos a ver Marraqueta defendiéndose Bastante bien Pero ahí está Super Dash Que confirma Level 1 A level 3 Muerto S. Zamasu Entra Gotenks No, gracias No, gracias No, gracias Ahora sí, para ver No, gracias No, gracias A ver Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ilustrado No, lo hice Sí, ahí confirmó Si no es la europea Bueno, está muerto Marraqueta Así es, match para BlackBuzz ¿Estás jugando en el loser, Sean? Sí, están jugando en el loser en este momento Si no me equivoco, Petcherman con Ernesto Pero no sé cómo les fue Y van con Alexi Y ya después de eso vienen las finales del loser Y después la final del loser Bien Bueno, un jugador de TNH A ver, no me la pide No, no, no Y tiene que tirar los cristales ahora Guarda una flechita esa Está siendo castigado el Kokulu de Marraqueta Está picante el BlackBuzz, eh Se despertó Se despertó Eh, entonces le got things Y a ver, a ver El mix-up A ver Change Y lo abre, y lo abre, y lo abre A ver si lo cambia Lo cambia para que no se recupere Sí, obvio Ah, se defiende muy bien Impresionante cómo se defendió ese Piccolo Tiene muy buena defensa, yo diría A todos los jugadores de hoy día Y esa es la clave Va a estar bueno en el Dragon Ball Fighter No tanto en la ofensidad Sino en la defensa Que es la parte difícil, digámoslo Es difícil estar acostumbrado a bloquear Y no ponernos 3-Arte No apretar un botón Está gran con uno No, no ponernos 3-Arte Ah, ya A ver, aquí te va con todo, eh A ver Oiga, yo quiero leer el 3 Nada de cosa Al tiro Ah Ah, mirá No, darme el aire, bien Level 3 de esa más espectacular Es muy molesto ese level 3 Además que escala muy bien Uy, mirá cómo lo abrió con el 6 Uy, pero qué nivel Black vas haciendo un tramando trabajo Para dar vuelta a esto Recordemos que iba a 2-0 Y a 2-0 bajo Se va a ir saltando Se va a ir saltando Me ha cansado Estuvo cerca, sí No, 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 no No, no, no K.O.S.O.S.A.S Lo he drogado esta en la nada el pobre Marraqueta, una entrada y lo van a eliminar el Kame para negar, el Kila que entra y ahí esta muerto si, esta muerto, Gravex y hasta luego, el 2 a 2, que peleado, que peleado, esta super peleado el torneo en general ha estado super peleado, hemos ido muchas veces al quinto juego, muchas veces Winner final no deja de ser la menor, quinto juego entre estos dos titanes, el que gana la próxima la gana y el que pierde se nos va a la final del loser bracket así es por el loser bracket se mantiene Dio Petserman en contra de Iván en las semifinales del loser bracket ojo con eso ay mira como lo toca muy bien ay le abre muy bien la blue oye Marraqueta esta prendidisimo este juego se le paso adelante ha logrado hacer un tremendo comeback black bass pero ya aquí puso la cabeza fría y esta con todo Marraqueta bueno, la asistencia de Goku Blue para seguir obviamente presionando la asistencia de Goten y los mixups que termina confi... Dios mio nooo mira como lo abre no 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 si no no si 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 no si 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 no reminemple ta' bien esta' bien especialmente cuando están esos killas que por un pequeño horror de neutral te pueden dominarte en neutral me vio la verdad he pasado partida entera con Broly dando killas en neutral y ganando partida juerde si si no sabes como conterearlo en los espacios no tenis nada que hacer no fuiste Es como la asistencia de Piccolo, si no sabéis muy bien qué hacer con la asistencia de Piccolo, te van a entrar todo el rato. Y alejarse, eso es lo importante. Buen Killaz, termina confirmando. Black Bass se enojaba con este Broly, ¿será que le da el comeback? No. Black Bass ha sido usado de Broly Super, pero la diferencia en neutral entre ambos es bastante notoria. Cogieron bien con Zamasu, eso podría eliminar a este Broly. ¿Le del 1 y le del 3? No, le del 1 al tiro. Ah, le del 3. Y me parece que tendrá que matar. Si. Si. Ae ae ae. Ae ae. Ojo con ese pícoro está en la nada así el pobre Está representando bastante La raqueta tiene claro que no tiene por qué tratar de presionar obviamente Sino que es más black bass que tiene que presionar Y está esperando que se reinicien su asistencia pacientemente Para tratar de entrar y volver a entrar cada vez Te parece muy bien Está jugando súper paciente Ambos players respetándose harto convencionado a cada vez ¿No entra? ¿Por qué era entrada sabía que era pícoro? ¡Muerto! ¡No le falta! ¡Ahí está! ¡Muerto! Más raqueta 3 Más raqueta a la gran final ya tiene Top 2 asegurado digamos Qué grande, felicitaciones para Más raqueta Más raqueta, qué buen jugador Lo está haciendo pero solio el día de hoy Y qué buena final del winner nos dieron